Bien, cuando son las 3 y 27 minutos de la tarde, hoy 7 de diciembre se va a desarrollar la sesión ordinaria del día de hoy, número 58. Cuando son las 3 y 27 minutos de la tarde, se tiene previsto dar a discusión cuatro puntos sumamente importantes en nuestra antesala. Nosotros estuvimos conversando con distintos diputados que hacen acto de presencia en esta sesión ordinaria del día de hoy, donde destacaban, aparte del balance correspondiente a esta Asamblea Nacional en el año 2021, donde se han venido realizando las distintas aprobaciones de leyes y también propuestas de ley importantes para el conocimiento del pueblo venezolano. Es importante destacar que ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestras distintas plataformas digitales, El día de hoy se van a debatir cuatro puntos sumamente importantes y de inmediato los dejamos con la sesión. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acta ordinaria número 57, de fecha miércoles 1 de diciembre de 2021. Previo anuncio de Secretaría de la Existencia del Cuarón Reglamentario, el Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaro abierta la sesión ordinaria con la asistencia del segundo vicepresidente, Didalco Antonio Bolívar Graterol, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, la subsecretaria Inti Alejandra Hinojosa Coronado, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el Presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria correspondiente al día martes 30 de noviembre de 2021, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada por unanimidad. Seguidamente, el Presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse, juramentar e incorporar a su suplente según lista anexa. En el segundo punto de la cuenta, se leyó comunicación suscrita por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Félix Plasencia González, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación de la ciudadana Leif Ljubljana Escalona Barrueta, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela, ante Santa Lucía. Acto seguido, el Presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El Presidente solicitó dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo, a partir del artículo número 40, quedando aprobado por unanimidad. Previas correcciones a los artículos número 66, 75 y 106. En consecuencia, el Presidente declaró sancionada la ley. Punto número dos del orden del día, primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del convenio del programa internacional Cospaz-Sarsat. En este punto, el Presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Giuseppe Alessandro Alessandrello Simadevilla y Luis Eduardo Martínez Hidalgo. Una vez culminado el debate, el Presidente sometió a votación el proyecto de ley aprobatoria, quedando aprobado por unanimidad. El Presidente señaló que, agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión. Es todo, ciudadano Presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria del 1 de diciembre de 2021, acero con la señal de costumbre, queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana Secretaria, por favor, sirve, se da lectura a la cuenta. Cuenta número 1, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales, solicitando permiso para incorporar a las diputadas y los diputadas suplentes, de acuerdo a lista anexa. Punto número 2, comunicación suscrita por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Félix Ramón Plasencia González, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación del ciudadano Carlos Amador Pérez Silva, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, ante la República Cooperativa de Guyana. Es todo este punto, ciudadano Presidente. Remítese entonces a la Comisión de Política Exterior para su evaluación y presentación, posteriormente al hemiciclo de sesiones. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Punto número 3, comunicación suscrita por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Félix Ramón Plasencia González, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación del ciudadano Álvaro Enríquez Sánchez Cordero, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, ante la República de Trinidad y Tobago. Es todo este punto, ciudadano Presidente. Por favor, remítese a la Comisión de Política Exterior para los mismos efectos del punto anterior. Siguiente punto de la cuenta. Punto número 4, comunicación suscrita por el diputado Pedro Miguel Carreño Escobar, subjefe del Bloque de la Patria, mediante la cual solicita suplir la incorporación del diputado Carlos Gamarra, dada la vacante dejada por el diputado Gerardo Márquez, ante el Parlamento del Mercosur. Es todo este punto, ciudadano Presidente. Ciudadana secretaria, por favor, sirva a remitir y realizar los trámites administrativos correspondientes a los efectos de suplir la vacancia. Siguiente punto. Punto número 5, de la cuenta, comunicación suscrita por las diputadas Oriana Ocio, Noblot, la diputada Carmen Serpa y el diputado Juan Carlos Alemán, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley del ejercicio profesional de las relaciones públicas. Es todo este punto, ciudadano Presidente. Por favor, remítese a la comisión correspondiente. Siguiente punto. Punto número 6, comunicación suscrita por la diputada Victoria Mata y los diputados Saúl Ortega, Oscar Ronderos y José Gregorio Correa, mediante la cual remiten el informe de la visita realizada a la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, en el marco de la reunión oficial parlamentaria del Mercosur, el pasado mes de noviembre. Es todo este punto, ciudadano Presidente. En cuenta, secretaria. Siguiente punto. Es todo de la cuenta, ciudadano Presidente. Muchísimas gracias. Vamos a proceder a abrir la posibilidad de derecho de palabra. No hay derecho de palabra. Se va a cerrar. Se va a cerrar. Se cierra. Siguiente punto. Por favor, sirve a hacer lectura al proyecto de orden del día. Ciudadana Secretaria. Punto número 1, segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del convenio del programa internacional COPAS-SARSAT. Punto número 2, primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo de cooperación artística y cultural entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Kuwait. Punto número 3, primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Serbia sobre la cooperación en materia agrícola. Punto número 4, primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del convenio constitutivo de la agencia latinoamericana y caribeña del espacio ALCE. Es todo de la propuesta, señor presidente. En consideración el orden del día, las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el orden del día, por favor, sírvanse a señalarlo de la forma acostumbrada. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 1, segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del convenio del programa internacional COPAS-SARSAT. Es todo este punto, ciudadano presidente. Vamos a proceder entonces a la lectura del proyecto, o se puede votarlo de una vez, porque es un proyecto aprobatorio. ¿Sírvanse a leerlo entonces, secretario? Si es segunda discusión, se debe leer. Gracias, diputado Rondero. Título. Ley aprobatoria del convenio del programa internacional COPAS-SARSAT. Es todo el título, ciudadano presidente. En consideración al título, queda aprobado. Siguiente. Artículo único, se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto a la República Bolivariana de Venezuela se refiere, el convenio del programa internacional COPAS-SARSAT. Es todo del artículo único, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Es todo de la ley, ciudadano presidente. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión la ley convenio del programa internacional COPAS-SARSAT, por favor, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. En consecuencia, se declara sancionada la ley aprobatoria del convenio del programa internacional COPAS-SARSAT. Se ordena, secretaria, realizar los trámites establecidos en los artículos 213 y 217 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo punto, del orden del día, ciudadana secretaria. Primera discusión de la ley aprobatoria del acuerdo de cooperación artística y cultural entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Kuwait. Es todo el punto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al ciudadano diputado Arles José Herrera Silva. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Gracias. Bueno, feliz navidad. Porque no sé si me vuelvo a montar aquí antes de que termine el año. Por si acaso. Ah, con permiso. Bueno, pueblo de Venezuela, compatriotas diputados y diputadas. ¿Cómo dice? Bueno, mire, voy a hacer una discreción. Por ahí hay una derecha daltónica que tiene una teoría que los bolivarianos estamos desertando del color rojo. Por eso hoy viene así. Para ratificar ese rojo. Señor presidente, cuando me salga del orden del día, me avisa. Ya me salí. Bueno, compatriotas. Hoy nos toca presentar un acuerdo para nosotros sancionarlos como ley aprobatoria de la República Bolivariana de Venezuela. Este acuerdo de cooperación artística y cultural entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Cuba. Es muy probable que no se le preste mucha atención a este tipo de acuerdos hasta que yo les hable de las posibilidades de viajar cada uno de ustedes al Medio Oriente. ¿Quiénes quieren ir a Kuwait? Hacerlo con la señal de costumbre. No se ve que la cosa es importante. Este es un acuerdo de intercambio cultural que para nosotros revise mucha importancia no solamente por tratarse de un país de esa gran riqueza cultural como son los países árabes. Ya le decía yo, uno de los que me dijo que quería ir para allá fue Cristóbal Jiménez porque va a conseguir por allá los orígenes del Joropo. Del Joropo. ¿El Joropo nuestro? Pues viene de por allá de aquellos desiertos. Y allí, un poquito más allá de Kuwait, pero a orillas del Golfo Pélsico, donde estuvo la Baja Mesopotamia, apareció la primera civilización de la que se tenga noticia en el mundo. La civilización sumeria, 3.500 años antes de Jesucristo. Eso lo escribí yo en este libro que se llama La Magia de la Crónica, cuando yo tenía 35 años y era demasiado feliz. 3.500 años, allí aparecieron las primeras formas de escritura. Gracias a esas tabletas de arcilla, hoy Jorge Rodríguez está escribiendo sus poemas. Entonces, nosotros por donde nos metamos, estamos entrelazados con esa cultura. Y para nosotros es una realmente, nos llena de satisfacción y de alegría, de riqueza espiritual, de fuerza, hacer un tratado de acuerdo con el Estado de Kuwait. Este acuerdo tiene una particularidad porque, además de que nos invitan a que vayamos allá, ya ustedes dijeron que querían ir. Aquí dice, las partes promoverán el contacto directo, no es por televisión, ni es digital, nada de eso, personal allá. entre ambas, en las áreas de literatura, artes, cine, arquitectura, museos, bibliotecas, archivos, y demás áreas culturales, es decir, en todo. Va a ser el intercambio, y tiene una importancia política también. Cuando las grandes potencias de Occidente quieren aislar a Venezuela y le aplican bloqueos y medidas coercitivas ilegales a través de la cultura y de las artes, nosotros estamos rompiendo y estamos golpeando ese bloqueo. Hoy lo hacemos con Kuwait, en la Feria del Libro, tuvimos como país invitado a Vietnam, anteriormente a China, y así la República Bolivariana de Venezuela consigue la fórmula y la forma de ir derrotando poco a poco, ladrillo a ladrillo, ese bloqueo. Tiene también la particularidad de este acuerdo con patriotas diputados, que todo el artículo 5 tiene alrededor de unos 10 numerales y está dedicado al intercambio cultural de las niñas y los niños de ambos países, en todas sus formas de expresiones, danza, baile, creación literaria, cine, es decir, que desde la edad más pequeña, como dice el lugar común, desde la más tierna infancia, nuestros niños y nuestras niñas, pues, podrán hacer ese intercambio con aquella cultura milenaria. por eso, hoy aquí, al presentar este acuerdo, le vamos a solicitar a la secretaría que lea su texto y en esta primera, en esta primera discusión que nosotros hacemos como ley aprobatoria, le tenemos un abrazo al pueblo de Kuwait, al estado de Kuwait, y a todos los países, a todos los pueblos del Medio Oriente. Muchas gracias. No está nadie más anotado en el derecho de palabra en este punto. Se cierra el derecho de palabra. Voy a someter a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación en primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo de cooperación artística y cultural entre la República Bolivariana de Venezuela y el estado de Kuwait. Aquellos que estén de acuerdo, si no se manifestaron con la señal de costumbre, queda aprobado. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Serbia sobre la cooperación en materia agrícola. Es todo el punto, ciudadano presidente. Dejo en dirección de palabra a la diputada Nancy Pérez. Solicita a la tribuna de oradores que se le concede. Sí, señor. Pero no fue bueno la... quien me precede ofreció viajes y eso, entonces ahora ¿quién me va a prestar atención a mí? Nadie. Earle, eso no se hace. A nosotros, bueno, buenas tardes, presidente de la asamblea, vicepresidente, camaradas, amigos, amigas, tenía tiempo que no me paraba aquí. Tenía desde el 2005, no saquen la cuenta, pero desde el 2005 yo tuve la oportunidad de ser diputada y estaba acá y de aquí se ven todos bien bonitos, de verdad. Miren, a nosotros, a mí me tocó Jesús, mi presidente de la comisión, nos tocó Ignacio, me avisa ya, me hace una seña ya, Nancy, ya, se fue el tiempo. el acuerdo entre la República de Serbia y la República Bolivariana de Venezuela sobre la cooperación en materia agrícola. Fíjense lo importante de este tema y todos ustedes y todos tenemos conciencia de lo importante del tema agrícola y más en este momento que está viviendo el mundo entero. hay cifras que son moderadas relativamente donde hablan que 948 millones de personas viven en el mundo con inseguridad severa alimentaria y que el año pasado, en el 2020, subieron a 148 millones de personas que representaba cinco veces más de lo que venía subiendo el tema de la alimentación en el mundo. Nosotros podemos decir parafraseando que nosotros tenemos una pandemia que es el hambre y que tiene que ver precisamente con los modelos que hay en el mundo y eso lo conocemos y lo sabemos. Un tema bien, bien sensible porque una persona que viva, que no coma, su vida y su calidad de vida y las posibilidades de enfermedad y la mortalidad y la morbilidad suben enormemente y causa tragedias, causa problemas en la familia, causa un país, unos seres humanos que no tienen para comer, cómo pueden exigírselo, cómo pueden estudiar, cómo puede desarrollarse un país y eso es lo que nosotros estamos viviendo con este modelo. Nosotros nos toca, Venezuela ha dado bastantes ejemplos y nuestro presidente Nicolás Maduro dijo, dice y está empeñado en que nosotros nos pongamos a producir y ha creado realmente programas interesantísimos, la gran misión agro-Venezuela. Nicolás expresó en uno de sus discursos el milagro económico en Venezuela tiene que empezar por la tierra, por el campo, por las manos que producen de verdad y eso es parte de lo que nosotros tenemos que estar empeñados en hacerlo. Hoy Venezuela cubre casi todo o produce casi todo lo que se consume en medio de bloqueo, en medio de que no entraban productos, en medio de que no podíamos seguir produciendo BNPK ni la URIA que nos robaron los números, en medio de todo eso Venezuela hoy está dando ejemplos de producción y hoy el pueblo de Venezuela tiene comida y tiene la producción que hacen nuestros campesinos, que hacen nuestros productores, comen a raíz de eso y eso significa que es un modelo que incluye, es un modelo que si creen en el ser humano, es un modelo que está cumpliendo con lo que siempre se soñó la mayor suma de felicidad posible que nos dijo nuestro presidente eterno Hugo Chávez. Con esta pandemia mundial del hambre nosotros y nosotras en este país nos anotamos en seguir produciendo y establecer relaciones comerciales amistosas con otros países y hemos dado ejemplo de ello. A pesar de que han querido bloquear y desprestigiar a nuestra Venezuela cada día Venezuela sigue inscribiendo en el panorama internacional y hay mucha credibilidad en lo que aquí sucede en lo que sucede en este pueblo lo que hacemos y dentro de ese convenio está el de Serbia. Nosotros hemos cumplido y seguimos cumpliendo con el quinto objetivo del plan de la patria que es una nueva geopolítica que es lograr el multicentrismo y que un mundo pluripolar es posible y es necesario y en eso está empeñado la revolución bolivariana. En este convenio que nosotros traemos acá para que ustedes lo evalúen y lo aprueben es un acuerdo que ya se firmó con la Cancillería tiene como objetivo la igualdad en medio y en medio de lo que es la igualdad la reciprocidad y el respeto establecer relaciones de intercambio de conocimientos y experiencias en el desarrollo y en la ampliación de la cooperación que se tiene con Serbia. La patria las partes me disculpan porque pasa que los lentes no me ayudan mucho promoverán la cooperación en materia agrícola de acuerdo con sus competencias entre empresas familiares agrícolas y organizaciones de las dos partes las partes llamadas Venezuela y Serbia tienen entre sus ámbitos agrícolas las plagas y epidemias cuarentenas agrícolas tanto en el sector vegetal como en el sector animal también comercialización de productos agrícolas biotecnología labores de post cosecha intercambio de experiencia y producción entre nuestros productores y los productores de Serbia y con la posibilidad de viajar si también pueden viajar para conocer y ver las experiencias que hay en ambos países también el intercambio de investigación e información y experiencias obtenidas entre el personal técnico competente y de ambos países desarrollo del sistema de riego procesamiento agroindustrial de producción agrícola e industria metalmecánica asociada a la agricultura comercio internacional de productos agrícolas primarios y procesados enfermedades estudios pues de enfermedades animales vigilancia epidemiológica y métodos modernos utilizados para detectar estas enfermedades intercambio de información en el campo de la investigación ganadera y la medicina veterinaria cooperación en la implementación de proyectos ganaderos intercambio de visitas entre las partes en el campo de producción y la nutrición animal y cualquiera otra área de cooperación que las partes acuerden de futuro nosotros ahí también se plantean el mismo convenio visitas de las dos y hay intercambio de la experiencia Venezuela tiene amplia experiencia en lo que es la organización los trabajadores del campo los productores aquí también extienden hacia lo que es el trabajo de la ganadería una gran oportunidad se abre con este acuerdo con Serbia un país que está cerca al sur de Europa y que también hasta allá está llegando Bolívar hasta allá está llegando Venezuela hasta allá está llegando lo que significa la revolución bolivariana sin temor con todo lo que significa el valor que ha tenido Venezuela para resistir tantos años tanta injusticia tanto bloqueo y hoy Venezuela se levanta y hoy el mundo reconoce que Venezuela es el país de las dificultades pero es la tierra de Chávez es la tierra de Nicolás Maduro es la tierra de todos para finalizar presidente quiero leer una una un escrito de nuestro comandante Hugo Chávez en estos tiempos tan importantes de Navidad y que nos llama a la reflexión y que nos llama a sentir nosotros del corazón lo que nosotros somos hombres y mujeres que estamos aquí buscando la felicidad del pueblo buscando el amor cada día soñando earle con la poesía soñando con los cantos solamente eso gente sencilla gente del pueblo gente que crea un proyecto gente que da la vida por este proyecto así son todos los diputados y diputadas que eligió el pueblo y que a la cual me siento honrada de acompañarlo y de sentirme aquí con ustedes le repetiré le voy a leer lo que dijo nuestro comandante Hugo Chávez porque sé que sé que nuestro comandante está en nuestros corazones dice nosotros estamos asumiendo hasta las últimas consecuencias el evangelio del amor y de la justicia y al niño Jesús lo buscamos y encontramos cada día en todos los excluidos y excluidas de Venezuela con certeza en esta hora dura y difícil de la patria Cristo levanta de nuevo su voz y nosotros con él en un renovado sermón del cerro en la buena nueva de la redención y la liberación que hoy encarna en las palabras y en los hechos del pueblo de Simón Bolívar bienaventurados los pobladores del cerro bienaventurados los refugiados y refugiadas bienaventurados los soldados del pueblo bienaventurados el pueblo todo porque de ellos y ellas será el reino de la justicia social del amor supremo y de la paz perpetua ese reino hombre mujer joven niño que me lees es el auténtico cristianismo es el socialismo es la vida plena el vivir viviendo que viva Chávez gracias gracias diputada someto a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación en primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre la república bolivariana de Venezuela y la república de Serbia sobre la cooperación en materia agrícola los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la señal de costumbre queda aprobado siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del convenio constitutivo de la agencia latinoamericana y caribeña del espacio es todo este punto ciudadano presidente dejo en el derecho de palabra al diputado Ricardo Ignacio Sánchez Mujica solicita tribunal de oradores se le concede que se le concede Muy buenas tardes, señor presidente, doctor Jorge Rodríguez Gómez ciudadano segundo vicepresidente, doctor Díaz Colívar en efecto hoy por orientación de nuestra junta directiva traemos para aprobación de la plenaria y ojalá podamos contar con el pleno de los diputados para su aprobación en primera discusión de este proyecto de ley aprobatoria del convenio constitutivo de la agencia latinoamericana y caribeña del espacio, ALSE un cubano en el cosmos era la noticia que abría los titulares, los principales medios de comunicación de todo el mundo, aquel 18 de septiembre de 1980 Arnaldo Tamayo Méndez y Yuri Romanenko iban a bordo de la nave Soyuz 38 era el sueño hecho realidad de aquel niño huérfano de Guantánamo Tamayo Méndez lo creyó posible, Tamayo Méndez lo hizo realidad 41 años después, allá en Ciudad de México el 18 de septiembre del año 2021 consolidando también otro sueño el de nuestro padre Bolívar y también el comandante Chávez se firmó en el marco de la cuarta cumbre de jefas y jefas de Estado y de gobierno de la comunidad de Estado latinoamericanos y caribeños el convenio constitutivo de la agencia latinoamericana y caribeña del espacio el cual tiene como objetivo crear un mecanismo cuya misión será coordinar las actividades espaciales en la región y fue suscrito por los cancilleres de Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Dominica Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Vicente y las Granadinas Santa Lucía y por supuesto la República Bolivariana de Venezuela 18 países tuvieron la voluntad manifiesta de cristalizar y consolidar el sueño de Tamayo Méndez de consolidar el sueño del comandante Chávez que es nosotros que se ha ampliado las esferas de cooperación entendiendo que México también es parte del sur como dijera Chávez en la innovación e instalación de la CELA la idea de este convenio constitutivo que traemos hoy a la plenaria es por supuesto revitalizar el tema o la idea de que la tecnología es un valor agregado para la economía y para el conocimiento de los pueblos el ALCE será una organización internacional que coordinará la cooperación en actividades de exploración, ya lo decíamos investigación, tecnología espacial y sus aplicaciones que contribuyan y fortalezcan el desarrollo integral del ámbito espacial de la región en beneficio por supuesto de los pueblos latinoamericanos y del Caribe asimismo el mecanismo de cooperación potenciará sin duda alguna la capacidad de los sistemas de observación de la tierra con perfecta autonomía y soberanía de los países firmantes para fortalecer a la agricultura, sobre todo prevenir desastres causados por la naturaleza fortalecer los mecanismos de seguridad y vigilancia oceanográfica vigilar las dinámicas propias de la meteorología el ALCE genera condiciones de mejoramiento de los sistemas de comunicación satelital de nuestros pueblos así como la creación de mapas, de fortalezas, oportunidades, amenazas y riesgos de vulnerabilidades el ALCE tiene como objetivo promover los vínculos y coordinación entre los países de la región en materia de exploración y utilización pacífica del espacio extraterrestre la luna y otros cuerpos celestes en el marco de la carta de las Naciones Unidas asimismo debemos referir que propone desarrollar un sistema de alerta temprana para la prevención de desastres causados por fenómenos naturales busca la implementación de la agenda espacio 2030 en toda la región el proyecto de la agencia latinoamericana y caribeña espacial sin duda alguna pretende fortalecer en el ámbito de la cooperación las prioridades que tengan nuestros pueblos, nuestros países la contribución, desarrollo sostenible y fortalecimiento del ámbito espacial regional el acuerdo en su artículo 1 establece la base jurídica y organizativa para la creación de la agencia latinoamericana y caribeña del espacio y se establece como una organización internacional con personalidad jurídica propia asimismo establece que la sede de la agencia espacial latinoamericana y caribeña será en los Estados Unidos Mexicanos sin menoscabo de que puedan establecer otras sedes en cualquier otro espacio territorial de los países firmantes es importante señalar en el marco de la discusión que llevamos ciudadanos presidentes hoy en la comisión permanente que este esfuerzo o este convenio constitutivo no solamente consarra y ratifica la soberanía propia que tiene nuestro Estado y particularmente en el marco de nuestra política exterior de nuestro presidente Nicolás Maduro sino además viene a ratificar y fortalecer la vigencia del artículo 11 constitucional entendido que hacemos gala al ejercicio de la soberanía sobre la expresión más amplia de nuestro espacio geográfico a sabienda que la República ejerce derechos exclusivos de soberanía y jurisdicción no solamente en el espacio geográfico sino además en el espacio ultraterrestre, superyacente y en las áreas que son o pueden ser patrimonios comunes de la humanidad asimismo fortalece el 154 constitucional en términos de la garantía y disposición constitucional que tiene nuestro país para suscribir acuerdos internacionales un minuto diputado este acuerdo consta de 21 artículos tiene dos objetivos fundamentales de cooperación en el artículo 11 y dos actividades programáticas de la cooperación pedimos ciudadano presidente Consuvenia el acompañamiento y voto de los ciudadanos diputados y diputadas que le demos un chance a la paz a la integración, a la cooperación latinoamericana y caribeña y que le demos chance a que nuestros pueblos puedan seguir soñando como lo hiciera Tamayo Méndez y como lo hiciera el comandante Chávez es todo ciudadano presidente colegas parlamentarios muchísimas gracias algún diputado o diputada que quiere tomar la palabra en este punto se cierra el punto en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación en primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del convenio constitutivo de la agencia latinoamericana y caribeña del espacio ALCE a ser la concejal de costumbre queda aprobado en primera discusión la ley aprobatoria del convenio constitutivo de la agencia latinoamericana y caribeña del espacio ALCE siguiente punto en el orden del día ciudadana secretaria es todo el orden del día ciudadano presidente de hecho están cordialmente no invitados sino convocados el próximo día viernes a las 11 de la mañana en que la ciudadana vicepresidenta de la república bolivariana de Venezuela del cieloina Rodríguez presentará el proyecto de ley de presupuesto y también vamos con algunas propuestas legislativas en primera discusión relacionada con el sistema de justicia y quiero informarles diputadas y diputados que a comprar pargata porque lo que viene es joder por materia de sistema de justicia en Venezuela bueno hoy no cobraremos horas extras se cierra la sesión bien de esta manera finaliza la sesión ordinaria del día de hoy 7 de diciembre donde a través de las pantallas de ANTV pudieron observar las distintas aprobaciones correspondientes a lo que conforma el orden del día de hoy el presidente de la asamblea nacional jorge rodríguez realizó el llamado a las diputadas y los diputados que conforman el poder plenipotenciario de nuestro país a una nueva sesión especial para el día viernes nosotros desde ANTV continuamos desde las plataformas digitales arroba ANTV guión bajo Venezuela arroba ANTV Venezuela y a través de nuestra página web www.canal ANTV punto com punto B de esta manera nosotros finalizamos esta transmisión a ver para la CC por Antarctica Films Argentina